En este video les mostraremos el servicio para un Future Shock de una Specialized Diverge Comp E5 de Gravel Como podrán ver se pueden apreciar todas las piezas que componen internamente al Future Shock Incluso se pueden ver todos los rodillitos pequeñitos que llevan Lo que hace que pueda fluir entre las partes porque ya que es un tubo adentro de otro tubo con otro tubo interno Y llevan unas láminas internas las cuales rozan entre estos rodillitos Lo que hace que pueda amortiguar También tiene una serie de varios resortes y pisoncitos los cuales van empujando Y haciendo que la suspensión funcione como cualquier suspensión Una vez terminado ya el Future Shock ya armado Podemos ver todas las piezas que componen a esta horquilla Se ve la horquilla, los valeros, las piezas que funcionan como opresor que van sellando las tazas Y hacen que esta pieza no tenga juego La suspensión, su tapa, la tapa de arriba del poste Y todo lo que compone internamente al frente de la bicicleta Un detalle muy importante que se debe tomar en cuenta Es que el mecánico que brinde servicio a esta suspensión Tiene que tener los manuales, las herramientas y el conocimiento Para poder brindar un servicio de este tipo Ya que a diferencia de cualquier otra suspensión de montaña Este es un sistema completamente diferente En el cual se ocupan distintos lubricantes y extractores especiales Y específicos únicos de este tipo de Future Shock Por último les mostramos el funcionamiento de esta suspensión Para que vean como amortigua fluidamente Para que esta bicicleta se vaya perfecta Y el ciclista pueda disfrutar de sus rodadas Y suscríbanse, regálenos un like Y síganos en las páginas de Facebook como Gallo Bikes y Gallo Bike Stage Donde estaremos subiendo más contenido de los servicios que realizamos También tenemos página en Instagram y TikTok Búsquenos como Gallo Bikes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!